¡Ahí, ahí, 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 ahí! Ahora aquí se va a encontrar con un palo que flipa ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Cuidado con el palo! Tiene calentita, ¿no? ¡Como hierve! ¿Y aquí estás traccionado para salir? Sí, odia, como hierve, Carlos ¿Por qué le he llenado a tope el cheme? ¡Ya está el rodaje hecho! ¡Quémala, quémala! ¡La fumata!